¡Uy, copis! ¡Uf! Aquí estamos. En la nieve. Hoy toca nieve. Pero con la bici, ¿eh? Todo con la bici. Aquí estamos con... Mr. Lorenzo. A ver qué va a pasar en el refugio de Lavasar. Uno de los rincones más Juanchi, Piluli, Juan Pelotilla, Pepe, Moquete que hay en el pib. Aquí hay genomos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Ojo, algún chaquetazo. ¡Uy, cuqui! ¡Uy, cuqui! ¡Uy, cuqui! Del verbo, uy, cuqui. Maravilla, sendero que va a Lavasar a la Mora. ¡Guau! ¡Qué circuito! ¡Qué circuito los preparones! Los han quitado todas las piernas. Las han quitado todas las piernas. Las han quitado todas las piernas. ¿Han quitado todas las piernas? ¿Han quitado todas las piernas? Sí, señor. Ya era hora de que alicataran esto. Venga, de momento... Venga, de momento... se deja. ¡Ay! Cogemos. ¡Olé, olé, olé! ¡Oh, bonjour, monsieur! ¡Oh, lalá! ¡Oh, lalá! ¡Dale, dale, que se agarra esto! ¡Guau! 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 ¡Nos clavemos! Aquí cerca de la Coyadeta de Libón. La Coyadeta de Libón. La Coyadeta de Libón, en enero. El jefe está revisando. Saluda, Alberto. ¡Madre mía! Nos quedamos a vivir aquí. Nos quedamos a vivir aquí. Porque lo que tenemos enfrente... ¿Sabes lo que te quiero decir? Si nos hiciera de noche. Cerca de la Coyadeta de Libón. Porque poco nos hemos subido. Nada, aquí a 100 metros. Nos subimos porque... No nos sale de los cojones, ¿no entiendes? Pero aún nos queda la bajadita. Allá abajo Libón de la Basalamora. Uno de los rincones más espectaluznantes que hay en el Piri. Y ahí tenemos, pues... todo aquello. ¿Sabes lo que te quedas? Están ahí las tres. Devolvemos la conexión. Por el Jard 15. Al igual de la Basalamora. ¡Olé! ¡Parece que esto es noble! ¡Olé! 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 ¡Parece que esto es noble! ¡Esto está bueno, eh! ¡Fuera! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Olé olé! ¡Guau! la base a la mora ahí lo tenemos la base a la mora un momento que te vas con la electrificación como agarra vaya plan a ver cómo está esto qué bonito qué bonito venga una garra una garra ojo la gorila da eso es buena buena qué bueno qué bueno ahí está garcia 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 variada tenemos de todo no ahí estamos con salvecito buena temperatura guau qué bonito qué bonito está esto compañeros compañeras ole guau que me encanta esto me gusta esto despejado tomala gasitos Dios bendiga Esta sienda tiene teflón Me gustan las siendas con teflón ¿Qué más queremos? Bueno, very nice Esto ha sido para marcar Otro día para marcar Al final el plan El plan de subir a Limón Van a la rebus En Sarabillo Oye Perry ¿Qué pasa Perry? No me jodas ¿Qué recibimientos este? Uy, qué caseta está Hemos triunfado también Hemos triunfado Otro día nice El plan de plan El plan de plan Very nice Very nice Very nice Por si hay alguno de Toledo Hasta luego Lucas ¡Gol!